Hace una semana, en Argentina, se conocieron los resultados de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO. Y el candidato de extrema derecha, Javier Milley, de la coalición Libertad Avanza, fue el de la mayor votación en estas elecciones, que son como una especie de primarias. La segunda fue Patricia Bullrich, del grupo de la oposición que lidera Macri, el expresidente argentino, y de tercero, Sergio Massa, que es el candidato oficialista del kirchnerismo. El triunfo de Javier Milley tiene estupefactos no solamente a Argentina, sino al mundo. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera, aunque te resistas. Javier Milley, con un 30% de los votos y a sus 52 años, se convierte en el favorito para ganar las elecciones presidenciales de Argentina, que se van a realizar el próximo 22 de octubre. Este candidato se define como de orientación libertaria y está, oíganme bien, en contra obviamente del aborto, de las vacunas, a favor del tráfico de órganos. Quiere acabar el Ministerio de Cultura, de Educación y, en materia económica, quiere, pues, dolarizar la economía. Como, de hecho, ha sucedido en otros lugares de América Latina y no precisamente por decisiones hechas por la ultraderecha, sino por organizaciones políticas que responden como al espectro de la izquierda. Sucedió en Ecuador con Correa y sucedió, nada más y nada menos, que con Maduro en Venezuela, donde se dolarizó la economía. Para saber quién es Saber Milley, invitamos a Mauricio Jaramillo, quien es una persona que ha estudiado todo este nuevo mapa político que está resurgiendo en América Latina con estas elecciones que se están llevando a cabo y que van a tener un segundo capítulo este lunes con la elección del nuevo presidente de Ecuador. Bueno, a ver, Javier Milley es un personaje político de corta trayectoria, aparece como la cabeza del Movimiento Libertario, por eso el nombre de su partido, La Libertad Avanza. Fue congresista, es lo único que ha hecho. No tiene ninguna participación en política regional, como había ocurrido con Macri, no ha militado en ningún partido, si se quiere, tradicional. Entonces, el atractivo de Milley está precisamente en el antiestablecimiento y lo que tú mencionabas, la incorrección política que pasa por estas declaraciones extravagantes, porque no es solamente proponer acabar con el Ministerio de Infraestructura, con el Ministerio de Educación o de Cultura. El Ministerio de Educación les dice que es un centro de adoctrinamiento, esa es como la razón. Como Rondesantes. Exactamente, pero esto es peor que Rondesantes, tiene también el discurso antivacunas, ha dicho que no descarta incluso a largo plazo la venta de bebés, es decir, estamos hablando de una extravagancia que riñe contra todos los principios de la democracia, del Estado de Derecho, los derechos humanos, pero dentro de esa misma excentricidad, hay mucha gente que lo considera como un político que va a castigar a la élite, a lo que él llama la casta, eran los políticos todos los mismos en el mismo saco, lo que pasa es que obviamente tiene un discurso más duro frente a la izquierda. ¿Posibilidades, Mauricio, que Milley sea el próximo presidente de Argentina? Bueno, en este momento yo creo que es muy prematuro para decirlo porque falta muchísimo, la elección se va a llevar a cabo la tercera semana de octubre, exactamente. Y mi impresión es que mucha gente votó por Milley a sabiendas de que podía castigar a los políticos sin necesariamente querer que él sea el presidente de Argentina. Entonces yo creo que a partir de ahora empieza un poco la puesta en perspectiva de su plan de gobierno y creo que mucha gente se va a asustar. Va a pasar algo parecido a lo que pasó creo yo en Francia, 2002, cuando ocurrió un batacazo en la segunda vuelta y llegó Marine Le Pen, que nadie lo esperaba, todo el mundo esperaba una segunda vuelta entre la izquierda socialista de Jospin y la derecha republicana de Chirac. Se mete en segunda vuelta, Marine Le Pen en la extrema derecha y creo que la gente termina, incluso la gente de centro, izquierda y de izquierda votando por Descartes. Mi impresión es que eso va a terminar pasando con Milley, sobre todo porque hay una derecha que no le va a jugar el juego y me parece que va a terminar, si él llega a la segunda vuelta, va a terminar primando el voto en contra de. Hay un amigo que yo estimo mucho que es Martín Caparrós, sacó un trino diciendo que este triunfo de Milley en estas primarias tenía que ver precisamente con el fracaso de las izquierdas, la antropofagia de las izquierdas y que esto era prácticamente parte de ese mismo postre. Dice Martín Caparrós, 20 años de discurso falazmente izquierdista del kirchnerismo produjeron esta catástrofe. Un país fallido con 40% de pobres, donde los más perjudicados siguen a un delirante ultraderechista que quiere que todo el mundo ande armado y pueda vender a sus hijos. Pues yo creo que hay dos cosas que no se deben confundir y es el estado de bienestar que se ha construido en Argentina desde la época de Yrigoyen, desde la época de Perón. Yo no estoy muy seguro que todo ese estado de bienestar uno pueda considerarlo como un proyecto de izquierda. El peronismo para mí es uno de los grandes misterios de la política, cómo clasificarlo. Obviamente el ciclo kirchnerista, Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández, sí hay una profundización, si se quiere, del estado de bienestar. Y yo creo que hay que separar dos cosas. Una cosa es que la gente crea que hay cosas que no funcionan. El tema de la inflación es evidente, una inflación del 140% hace que la gente sea más pobre, tenga menos capacidad adquisitiva, menos acceso a bienes, coma mal más bien. Pero una cosa es corregir muchas cosas del sistema que no funcionan y otra cosa es que la gente termine votando por algo que es evidentemente un salto al vacío y que termine justificando el ascenso de un proyecto que es claramente antiliberal, antiliberal en materia de derechos, que esté de acuerdo con un proyecto que va a acabar con el estado de bienestar argentino, incluso cosas que funcionan. Estamos de acuerdo, ese abuso de la emisión de pesos, eso no sirve, es decir, eso está mandado a recoger. Pero por ejemplo, hay cosas que en Argentina sirven, la universalidad en la educación. Argentina es un modelo. Acabar con eso es acabar con conquistas históricas de Argentina. Entonces yo entiendo el voto castigo y creo que hay mucha gente que votó en contra de, pero pienso que en la psicología de los argentinos en este momento debe haber también mucha certidumbre y irán, bueno, ya castigamos y no creo que lleven ese proyecto finalmente a la práctica porque, insisto, sería desastroso. No se sabe en qué condiciones se llevaría a cabo, por ejemplo, esa dolarización. No sabemos qué consensos va a tener mi ley, por ejemplo, con los gobernadores en un país que es federal. Entonces a mí lo que me da miedo es que por este voto castigo que está tan de moda y por castigar al kirchnerismo, que tal vez se lo merezca, no digo que no, se termine castigando todo un modelo que, aunque, insisto, esté en crisis, no debería destruirse por completo. Pero no solamente en Argentina se están transformando rápidamente los tableros políticos. Este lunes se va a producir la primera vuelta electoral para elegir al próximo presidente de Ecuador, luego de que uno de los candidatos, el segundo más opcionado, Fernando Villavicencio, que representaba a un partido o una agrupación del centro derecha, fuera asesinado. Luego del asesinato de Villavicencio, su partido, Construye, decidió postular a un nuevo candidato, también periodista, como Villavicencio, a quien muchos periodistas colombianos conocimos, Cristian Zurita, un periodista de investigación, además, especializado en temas de corrupción y crimen organizado y narcotráfico. Mauricio, ¿qué va a pasar este lunes en Ecuador? ¿Quiénes son los candidatos que están en la baraja de la primera vuelta? ¿Y quién cree usted que va a ser el ganador o los dos que van a pasar a la segunda vuelta? Bueno, el primero que además recibe el testimonio de Villavicencio es Cristian Zurita, también un periodista, quien creo yo tiene una ventaja y es la solidaridad que va a sentir la gente frente al proceso de Villavicencio. Esa es una centro derecha que ha hecho de la lucha contra la corrupción y la seguridad su principal bandera. Está Jan Topic, que es un antiestablecimiento también, un outsider, también con el discurso de seguridad. Está Otto Sonnenholzner, que fue vicepresidente de Lenín Moreno, que representa un poco la tecnocracia de centro. Una tecnocracia, además, que se ha enemistado con el correísmo, que propone un saneamiento de la política ecuatoriana, alejándose de los extremos. Y finalmente, la candidata del correísmo de la Revolución Ciudadana, que es Luisa González, y su vicepresidente Andrés Arauz, último candidato del correísmo. Y quienes, creo yo, son los más afectados con la coyuntura. El hecho de que haya sido asesinado de esa manera, Villavicencio pone en el centro de la agenda ecuatoriana el tema de la seguridad, por encima de las demandas sociales, que son un poco el centro del ADN del discurso político correísta. Para entender qué está en juego en Ecuador en estos momentos, pues hay que poner en contexto lo que sucedió unos días antes, con el asesinato de uno de los candidatos, pues que iban muy bien, el segundo en las encuestas, después de la candidata correísta, Fernando Villavicencio. Lo que sabemos hasta hoy es que fue asesinado por las organizaciones de bandas federadas dedicadas al narcotráfico. Que en Ecuador se han vuelto tan o más poderosas que los carteles colombianos en la época de los 70, 80 y hasta 90. ¿Qué está pasando realmente en Ecuador? ¿Y qué peso tiene la presencia del narcotráfico en la degradación democrática que está viviendo en este momento Ecuador? Bueno, yo creo que hay como tres cosas para que le permita a uno entender un poco este paso de Ecuador de ser un país pacífico a ser un país inviable, violento, tomado por el narcotráfico y ahora creo que en el fondo del abismo con el asesinato de un candidato. Lo primero tiene que ver con la llegada del narcotráfico, algo a lo que los ecuatorianos no estaban habituados. Sí. Y eso tiene que ver con la riqueza de Guayaquil. Ecuador es un país que por su salida al Océano Pacífico es ideal para la llegada de droga. Desde 2009 se desmonta la base de manta hasta la base de interdicción. Entonces tenemos el cruce de dos cosas. La llegada de droga, una ciudad rica. Y con la llegada de droga empiezan las bandas a llegar a vender. 2020 muere quien tenía más o menos unido por lo menos a tres grupos. Tiguerones, a los Chone y a los Dobos, que es alias Rasquiña, Jorge Zambrano. La muerte de Jorge Luis Zambrano, que es el líder de la banda de los Choneros, desata una guerra infernal en el Ecuador. Jorge Luis Zambrano era considerado por la policía ecuatoriana como el líder máximo de esta banda. Fue asesinado un 28 de diciembre del 2020, junto con otras tres personas que se encontraban en una cafetería de un centro comercial de la ciudad de Manta. Esta guerra que se desata a raíz del asesinato de Jorge Zambrano presenta por primera vez un gran desafío para una policía ecuatoriana y unas fuerzas armadas que no estaban preparadas para enfrentar a unas bandas con tanto poder como las que encontraron. Así lo explica Mauricio Jaramillo. La policía ecuatoriana y las fuerzas armadas no son, no tienen experiencia luchando contra el narcotráfico. Precisamente porque Ecuador siempre fue, para que nos hagamos una idea, la tasa de Ecuador de homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017 era de 4 por 100.000, hoy es de 26. Un poquito mayor a la de Colombia. Nosotros en la peor época de nuestra violencia, en el 89-90, esa tasa llegó a 70, 70 por cada 100.000 habitantes. Entonces tenemos unas fuerzas militares y de policía que no están acostumbradas y en tercer lugar, creo yo, el mal manejo del lazo. Las respuestas policivas, flexibilizar el porte de armas, amenazar con extradición, hizo una consulta popular que finalmente se cayó con eso. Entonces es la mezcla de la llegada del narcotráfico, unas fuerzas policiales que no tienen ni experiencia, ni los recursos, ni los instrumentos, ni el bagaje. Y en tercer lugar, las respuestas erráticas del lazo, pues tienen que huir en este caso en el que está Ecuador. Sobre el impacto que puede tener en estas elecciones el asesinato de Fernando Villavicencio, se han planteado muchos escenarios. Teniendo en cuenta que Fernando era el segundo candidato más opcionado según las encuestas y que el primero o la primera era la candidata correísta, Luisa González, lo más probable es que el grupo político que más haya resultado golpeado por cuenta de este asesinato sea precisamente el correísmo, que iba picando en punta. Mauricio Jaramillo nos explica quién era realmente Fernando Villavicencio y por qué, a pesar de que era un hombre que se inició en la izquierda, terminó en la centro derecha, luego de que se convirtió en uno de los periodistas que más denunció los actos de corrupción del régimen de Rafael Correa. Un régimen que además fue muy duro con todos los medios de comunicación y se le acusó en su momento de haber sido un hostigador y un presidente que coartó la libertad de expresión en su país. Sobre todo, se recuerda el caso en contra del periódico El Universo. Rafael Correa, siendo presidente, entabló un proceso judicial en contra de ese diario de Guayaquil, juicio que terminó en una desproporcionadísima y cuestionada condena en contra del diario, a la que después de varios años, Correa renunció y terminó perdonando al periódico guayaquileño. Hay dos versiones de Fernando Villavicencio. Una inicial, como un líder cercano al Partido Socialista Ecuatoriano, Enrique Ayala Mora. Hay que explicarle a la gente que en Ecuador hay varias izquierdas y que esas izquierdas, como en Colombia también, o en Venezuela o en otras partes, no necesariamente se la llevan bien. Entonces, inicialmente él arranca haciendo militancia con el socialismo ecuatoriano, un socialismo que partió con Rafael Correa, no tuvo nada que ver, fue enemigo enfrentado, igual que la derecha. Y luego, cuando empieza la era de Correa, los 10 años 2007-2017, Fernando Villavicencio, como periodista, empieza a acercarse al centro, si se quiere, o a la centra derecha. Acordémonos lo que pasó con el diario del universo, casi lo cierran. Correa lo que hizo fue demandar un artículo en el que se lo acusaban al dictador, la justicia le hará razón a Correa, y el diario tiene que pagarle a Correa un millón de dólares. Finalmente Correa desistió, pero siempre una relación muy tensa con la prensa. Asesinos de bolígrafo, les decía Correa. En fin, y en esa tensión entra la figura de Fernando Villavicencio, que hace una serie de denuncias por corrupción en el gobierno de Correa. A partir de esa carrera, insisto, en la que él había militado en política ya, pero desde el periodismo es donde él se propulsa, si se quiere, hacia la política. Luego ejerce como asambleísta, asambleísta es congresista, ya se llama Asamblea Nacional, y digamos que ahí forja una carrera en la que, insisto, inicialmente estuvo cerca de uno de los partidos tradicionales, que es el socialismo tradicional ecuatoriano, luego del periodismo, y finalmente fue uno de los grandes opositores al gobierno de Correa. Y con esas cartas de presentación llegó ahora esta campaña, un poco con esta idea de hay que limpiar el estado del narcotráfico, hay que devolver la seguridad ciudadana a las ciudades. Y eso hizo que se especulara mucho acerca de si dentro de los móviles de su asesinato están estos planes para cortar los vínculos entre algunos políticos, y el narcotráfico. Para entender el grado de pugnacidad que tiene hoy que enfrentar el Ecuador en medio de estas elecciones, pues remitámonos a lo que sucedió luego del asesinato de Fernando Villavicencio. Antes de su muerte, el candidato presidencial había denunciado ya amenazas provenientes de la banda de los choneros, de Zambrano. Pero luego de su asesinato, se difundió muy rápidamente un video de la banda rival que desató esta guerra en el 2020, la banda de los lobos. En el video se veía a cerca de 20 hombres encapuchados y armados que se denominaron miembros de la banda criminal Los Lobos y que se atribuyeron el asesinato de Fernando Villavicencio. Buenas noches, pueblo ecuatoriano. Venimos a darle este comunicado de parte de nuestros máximos líderes, Bipo y el menor Esteban. Queremos darle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña serán dados de baja. Nosotros, la organización, Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Tú también, Jack Topi, maldito chuche tu madre, cumple tu palabra. Si no cumple tu promesa, Jack Topi, será el siguiente. ¡Lobos, lobos, activos! ¡A la vida! Sin embargo, a las pocas horas de conocido este video, la banda de Los Lobos, La Real, salió a decir a las redes que ese video que circulaba y que acabamos de oír era falso, cosa que luego pudieron corroborar las autoridades de policía ecuatorianas. En esta réplica, donde los verdaderos lobos salieron a denunciar que ese video era falso, aseguraron que ellos no asesinaron al candidato Fernando Villavicencio. Ecuador, no se dejen engañar. Nosotros somos el GDO Los Lobos. No nos tapamos las caras. Nadie habla por nosotros. Y sí cumplimos con la paz. Aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la presidencia, el señor Fernando Villavicencio. Y dejamos en claro que nosotros jamás hemos asesinado personas del gobierno o civiles. Y aclaramos que el video que circula en redes sociales en el cual salen un grupo de personas con sus caras tapadas, con rifles de asalto, haciéndose pasar como miembros de nuestra organización, eso es totalmente falso. Queremos que todo el país lo sepa, que ninguna de estas personas pertenecen a nuestro GDO, Los Lobos. Y con esto quede en evidencia que otros grupos delictivos quieren desatribilizar al país y hacer responsables a otros GDO, como el de nosotros, Los Lobos, de la tragedia que está pasando ahora mismo en nuestro país. Y hacemos un llamado a las autoridades que investiguen y den con los verdaderos responsables y no se dejen engañar por personas que hacen videos tapando sus rostros para no sumir la responsabilidad de sus actos, que atentan contra la seguridad del Estado y la ciudadanía. No me equivoco en afirmar que hoy, después de varios días y semanas del asesinato de Fernando Villavicencio, Ecuador entra en su recta electoral para elegir presidente sin saber quién carajos mató al candidato Fernando Villavicencio. En realidad hay dos videos, hay un primer video, todo ha sido muy confuso, hay que decirlo así, y hay muchas preguntas sin resolver. Inmediatamente se produce el asesinato, creo que no han pasado ni siquiera en ese momento 24 horas, sale un video en el que unas personas encapuchadas se reivindican como parte de Los Lobos y asumen la responsabilidad por el crimen. Pero luego, horas después, salen personas en otro video de blanco mostrando la cara ya no encapuchada diciendo nosotros somos Los Lobos, ese video es un video falso y nosotros no tenemos nada que ver con la muerte de Fernando Villavicencio, lo cual genera aún más suspenso. Algo que se pregunta mucha gente es cómo es posible que no tuviera un carro blindado, da para pensar, digámoslo así, pero hasta el momento a María Jimena ninguno, ni tiguerones, ni chone, ni chone killers, ni lobos, han reivindicado autoría respecto del asesinato de Fernando Villavicencio, lo cual, insisto, hace que el panorama sea aún más turbio. Lo que sí sabemos es que dentro de los posibles autores de ese crimen materiales, se capturaron a seis colombianos como posibles sospechosos de haber asesinado al candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio. No es la primera vez que hay mercenarios colombianos en asesinatos que se hacen y que se cometen a presidentes y a candidatos. Ya vimos lo que sucedió en Haití cuando el entonces presidente haitiano fue asesinado por un grupo bastante profesional de mercenarios colombianos y también hay evidencias de presencia de mercenarios colombianos que están prestando sus servicios a favor de Ucrania. Como lo demuestra este video que se volvió viral en las redes, en donde se ve a un hombre vestido en traje de campaña que habla colombiano y que dice lo siguiente. Colombia ha sido para los ecuatorianos y lo digo en el mejor de los sentidos hemos sido una pesadilla. Cuando yo escribía este Ecuador pacífico en la década de los 90 para Ecuador la principal amenaza siempre fue Colombia su conflicto los primeros que pusieron el grito en el cielo cuando se aprobó el plan Colombia fueron los ecuatorianos y dijeron esto va a ser catastrófico en la frontera norte luego vinieron las fumigaciones por aspersión aérea en la época de Uribe muy a pesar de que Uribe en algún momento prometió públicamente no hacerlo en una franja de 10 kilómetros aparte de la frontera entonces en términos generales Colombia como que siempre ha exportado entre comillas su violencia cuando se desmovilizan las FARC muy rápidamente uno de los primeros atentados muy mediáticos en Ecuador que insisto no es un país habituado a eso fue el asesinato de tres periodistas del comercio eso fue creo que en el último año de Santos que coincide con creo que el comienzo de Lenín Moreno y ahí ya se empieza a notar que algunas de las bandas criminales y actividades de Colombia se están pasando del lado ecuatoriano eso se empieza a sentir por ejemplo en Esmeraldas esa provincia que bordea con Colombia entonces Colombia le ha generado a Ecuador dos tipos de problemas primero porque le ha exportado parte de su violencia muchas de las bandas que actúan acá se han pasado a delinquir a territorio ecuatoriano y ahora pero tampoco hay mucha certeza se habla de la la captura de seis mercenarios colombianos y coincide con el arresto de unos militares retirados mercenarios justo al día en que asesinan a Jovenel Moisa en Haití entonces aquí la pregunta que surge es porque o sea porque además de la violencia que está surgiendo de Colombia es una violencia que es normal además porque es crimen transnacional es imposible para el estado colombiano controlarla porque aparte ahora de esa violencia estamos exportando eso lo dijo Germán Humana y casi lo matan le cayeron con todo porque aparte de todo ahora estamos exportando servicios de seguridad pero ya no dentro de la legalidad sino también dentro de la ilegalidad y no se le olvide María Jimena que también tenemos estas imágenes de mercenarios colombianos en Ucrania quejándose de malos tratos que nadie sabe muy bien por qué están allá que nadie sabe muy bien quién les está pagando a quién le están rindiendo cuentas entonces lo que vemos es que desafortunadamente dentro de la fatídica noticia de Fernando Villavicencio hay un tema muy preocupante y es quién controla estos servicios de seguridad que está exportando Colombia y que pueden estar causando estragos en la seguridad de terceros países yo no creo que ningún país puede haber llegado a los topes de violencia que nosotros vivimos en los 70s 80s y 90s y que lo que pasa en México pues es muy grave en términos de influencia y peso del narcotráfico y que lo que pasa en Ecuador también lo es pero es difícil hacer la comparación con lo que nos pasó a nosotros en Colombia ¿cómo se puede establecer esas comparaciones frente a lo que nos pasó a nosotros en los 60s 70s 80s y 90s con el narcotráfico y frente a lo que está viviendo hoy Ecuador nuestro vecino nosotros somos los primeros y hemos sido durante mucho tiempo los principales productores de cocaína casi siembra coca casi siembra amapola en Ecuador digamos que están muy lejos de eso en Ecuador lo que hemos visto es una disputa muy violenta hasta ahora entre bandas los peores índices de violencia sobre todo en Ecuador por ejemplo estaban segmentados a ciertas provincias para que la gente entienda lo que acá sería un departamento Manaví Guayas y Esmeraldas y todavía hay cierta violencia que se circunscribe si se quiere es relativamente discriminada de estas bandas como en el caso de México todavía en Ecuador no tenemos un fenómeno de violencia política tan sistemático como en el de Colombia se asesinó eso sí Agustín Itriango el alcalde de Manta hay que decirlo pero yo fíjese yo estaba pensando yo no sé si haya un país del mundo que haya tenido un nivel de asesinato de candidatos presidenciales como Colombia en la década de los 80 y 90 Bernardo Jaramillo Luis Carlos Galán Carlos Pizarro bueno San Pérez estuvo ahí también casi al borde de la muerte entonces acá yo creo que no hay todavía una sistematicidad contra los políticos que hay una gran diferencia en el caso colombiano el caso colombiano mataban candidatos mataban ministros el caso de la Aragonilla mataron al procurador entonces yo creo que en términos de amplitud para mí lo de Ecuador todavía no llega a la gravedad de la que llegó Colombia yo decía por ejemplo hoy Ecuador tiene una tasa de homicidios por casi mil habitantes de 27 nosotros en el peor llegamos a 70 80 hoy es de 24 y 25 nosotros la hemos venido reduciendo y después de los acuerdos de La Habana tuvo una baja considerable ahorita debe estar aumentando otra vez sobre todo por el tema de las disidencias de las FARC pero el caso es que yo pensaría que en Ecuador a pesar de que es muy grave todavía yo no veo un escenario que se parezca a la Colombia de la década de los 80 y de los 90 además porque insisto Ecuador no tiene las condiciones estructurales para ser tan importante en materia del narcotráfico lo que pasa es que insisto es un país al que le tocó vivir esta guerra de bandas sin estar preparado y le tocará ayer en adelante seguir el doloroso proceso que ha vivido por ejemplo países de América Central o el que ha vivido México porque insisto no tenía un sector defensa ni seguridad ni tenía unas políticas públicas ni tenía el tema en el debate en realidad el punto de inflexión es 2020 2021 2020 la muerte insisto de Rasquiña el ascenso de Fito e insisto toda la degradación del COVID acordémonos en Ecuador el COVID pegó durí fue de los peores casos junto a Brasil los cadáveres agolpados en las en las casas de Guayaquil la gestión fue desastrosa de Lenín Moreno y también de las autoridades de Guaya de Cinta Viteri entonces ahí lo que uno ve es la mezcla de muchas cosas una degradación social muy grande la llegada al narcotráfico respuesta errática de Lenín Moreno en su momento y de Guillermo Lazo Mauricio después de este diagnóstico tan complicado y difícil para dónde va Ecuador es una buena pregunta ahí puede haber dos cosas lo primero es que esto no termine por alterar yo tengo la impresión que quien antes del asesinato de Guillermo tenía más chances de ganar era Luisa González la candidata cercana a Rafael Correa y a Andrés Arauz quien había sido ya candidato y perdió con Lazo por muy poquito hay que ver si esto termina por alterar como pasó en su momento con Jair Bolsonaro a un mes de la primera vuelta Bolsonaro sufre el intento este de asesinato y eso de alguna manera lo catapulta y deja muy lejos a Fernando Haddad el candidato del PT bueno y sumado también a que Lula no se pudo presentar porque la justicia no lo dejó aquí yo creo que hay que ver un poco si empieza a surgir este discurso buquelista de Bukele de hay que hacer más cárceles más manadura más policía más fuerzas militares y obviamente que Cristian Zurita que es el que va a reemplazar precisamente a Fernando Villavicencio y él va a decir pues aquí si a Fernando lo mataron fue por algo y es porque nosotros nuestra candidatura de alguna manera representa la verdadera alternativa contra esas bandas entonces creo que ahí de golpe creo que Zurita va a ser quien va a repuntar en términos de intención de voto por la manera tan trágica que finaliza Fernando Villavicencio y hay que preguntarse si le alcanza para vencer al correísmo el gran perdedor que pienso yo con este replanteamiento de temas es Correa porque cuál era Luisa González cuál era su atributo principal era la nostalgia de los años de Correa y ahora un poco el dilema está en qué es más importante para los ecuatorianos si la seguridad o la economía y ahí me parece que ese es un pulso muy duro que seguramente se va a decantar en segunda vuelta falta saber qué va a pasar en la segunda vuelta que se va a realizar un mes después lo que sí es cierto es que los dos candidatos que vayan a pasar a esta segunda vuelta van a tener que enfrentar por primera vez un deterioro profundo de la democracia de Ecuador producido en parte por la incapacidad de controlar la guerra de las bandas que se desató desde el 2020 y por el mal manejo que han tenido los anteriores presidentes en materia económica en Ecuador sobre todo después de la pandemia donde se agudizó profundamente el tema de la pobreza pero si uno ve lo que está pasando en Ecuador y uno ve lo que está sucediendo en Argentina la verdad es que hay razones profundas para que se nos prendan todas todas las alarmas nuestra democracia que tanto nos ha costado así de imperfecta está de nuevo en peligro que vaina esto es A Fondo mi nombre es María Jimena Duzán A Fondo es un podcast producido por Mafialand producción general Lucy Moreno editor de contenido Michael Benítez Ortiz postproducción de audio Daniel Chávez y Blue Velvet música original del maestro Oscar Acevedo nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube gracias por escuchar soy María Jimena Duzán m chau m chau Gracias por ver el video.